Aquella noche te fuiste con el viento Bajo la luna me dijiste lo siento Ya no te amo, se terminó lo nuestro Pero te mata el arrepentimiento Será que estoy soñando demasiado O que me has hipnotizado con algún hechizo raro Y en las noches cuando trato de acostarme Llegas a mi mente pa' desconcentrarme Ay, dime qué demonios me has hecho Que no te saco del pecho Es maya sospecho, solo estoy satisfecho Si te veo, porfa, ven a calmar mis deseos Que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico las pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico las pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Ya no, ya no estamos La nena de Argentina Mira, deja que saldr...